Y ahora vamos a establecer un nuevo contacto, pero en la plaza Uniarte, porque ahí se celebra el séptimo aniversario de la cuenta Twitter Chávez Candanga. Pero dejemos que Adrúbal López Grafe nos amplíe los detalles. Adrúbal, feliz mañana, cuéntanos. Yo le decía al comandante Chávez que es mi mejor coproductor, yo le decía al comandante Chávez... Saludos Juan Carlos para ti, los amigos de Venezolana de Televisión, quienes nos sintonizan a esta hora. En efecto, el equipo de Venezolana de Televisión se encuentra en los espacios abiertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde se lleva una conmemoración por los siete años de la creación de la cuenta Arroba Chávez Candanga en la red social Twitter. Ya son siete años de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, creara esta cuenta para una interacción real y directa con el pueblo venezolano. Un 28 de abril, pero de 2010, el comandante eterno Hugo Chávez nos sorprendió gratamente al utilizar las redes sociales para cortar distancia entre el pueblo y su líder. En 123 caracteres, Chávez se acercó un poco más a nosotros al escribir... ¡Epa, qué tal! Aparecí como lo dije, a la medianoche, pa' Brasil me voy y muy contento a trabajar por Venezuela, ¡venceremos! Quedando así oficializada su cuenta en Twitter, arroba Chávez Candanga. Chávez dibuja matiz para quebría, espontaneidad y calidez, que lo hacen el amigo, el hijo, el padre, el hermano que tenemos por ahora y para siempre, no solo en las redes sociales, sino en nuestros corazones. Y esos sentimientos se hacen fuerza, y con ella el presidente obrero, Nicolás Maduro, da continuidad al legado de Chávez en las redes, haciendo su primer enlace, el 17 de marzo de 2013. Maduro escribe, aquí estoy cumpliendo el llamado del comandante supremo, asumiendo su compromiso, que cumpliremos juntos, todos juntos, somos Chávez. Y agrega, hoy tenemos patria, ¡viva Bolívar, viva Chávez! Séptimo aniversario de arroba Chávez Candanga, herramienta de la artillería del pensamiento. Veamos en este video, Juan Carlos y amigos de Venezolana, de Venezuela, los logros. Y no da un pacto que tuvo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, con el pueblo venezolano, con esta herramienta que se convirtió en fuente para Venezuela y el mundo. Vamos a dejar un poco el ambiente de lo que sucede acá en los espacios abiertos de UNEARTE. Eres nuestro camarada, compañero, como lo decía en el video, el hijo, el padre, ¿sí? Una referencia. Adelante entonces con las palabras de mi camarada, mi amigo, nuestro amigo y nuestro camarada, Ernesto Villegas. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias por estar aquí presentes en este aniversario de la cuenta arroba Chávez Candanga. Yo quiero comenzar rindiendo un homenaje con un minuto de aplausos a todas las víctimas de la violencia fascista que se ha desatado en Venezuela por la irresponsabilidad de una dirigencia política que ha confundido la política con la guerra. Nosotros reivindicamos la política. Hoy es una fecha de reivindicación de la política con P mayúscula. Para eso irrumpió hace siete años Chávez Candanga. Y nosotros, con el espíritu victorioso del comandante Chávez, de esa experiencia comunicacional extraordinaria de Chávez Candanga, hoy decimos ¡Chávez sigue Candanga! ¡Chávez sigue Candanga! ¡Chávez sigue Candanga! ¡Chávez sigue Candanga! ¡Cabe sigue cantando! Chávez sigue candanga y el pueblo sigue en batalla. Quiero saludar a los comunicadores y comunicadoras de distintas proveniencias, a los comunicadores profesionales, periodistas, licenciados en comunicación social y aquellos que sin tener ningún carnet ni haber ido a la universidad son también grandes comunicadores, batalladores de todas las luchas, de todos los tiempos. A los que hasta ahora han venido conociéndose como los tuiteros y tuiteras, aquí están los camaradas de Forocandanga, por ejemplo, Anaís y otros muchos colectivos. Está nuestro hermano Pablo Guzmán, el DJ líder del movimiento Robinson Digital. A los compañeros compatriotas del Partido Socialista Unido de Venezuela, de sus brigadas de editación, propaganda y comunicación de Caracas. Y a nuestros hermanos y hermanas de la Milicia Nacional Bolivariana que están aquí presentes. Expresión de la Unión Cívico-Militar. Le doy la bienvenida a nuestra hermana, compatriota y camarada Tania Díaz, vicepresidenta de editación, propaganda y comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la colega periodista parlamentaria, al compañero Mayor General Vega González, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana. Tremendo discurso se tiró el 19 de abril en la Avenida Bolívar, una clase magistral de historia y de claridad de conciencia política. A nuestro hermano, compañero, compatriota, Ucbel Roa, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Educación Universitaria, perdón. Quiero pedir un aplauso para el personal, los trabajadores, trabajadoras, profesores, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, encabezada por su rector, mi hermano Néstor Viloria. Gracias por siempre recibirnos con este hermoso mural que hemos restaurado, el mural de Chávez. A los compatriotas del Estado Mayor de la Comunicación, colegas periodistas, trabajadores, trabajadoras todos. Hoy se cumplen siete años de la salida al ruedo de Chávez Candanga. Y todavía son muchas las batallas que hemos de librar. En aquel entonces, no había un fenómeno como el que existe hoy. La comunicación digital se ha expandido de una manera impresionante. La comunicación convencional ha quedado rezagada, incluso, frente al auge de esas nuevas tecnologías. Y si en aquel entonces Chávez innovó y puso a su pueblo a meterse en el Twitter, nosotros recogemos la bandera de Chávez y hoy nos proclamamos también en despliegue comunicacional en todas las redes. Vamos a la conquista del Instagram, del Facebook, del WhatsApp, de cualquier otra red que exista o esté por existir. Ahí tiene que estar el pueblo bolivariano con el espíritu victorioso de Chávez Candanga. Por eso, a partir de hoy, nosotros vamos al lanzamiento de los puntos Candanga. En cada esquina de la patria, en todas las plazas Bolívar, vamos a instalar los puntos rojos ahora con el espíritu del punto Candanga. Y allí vamos a establecer el proceso de alfabetización que inició la misión Robinson Digital, ahora convertida por decisión del presidente Nicolás Maduro a raíz de una propuesta que hiciéramos en la Venezuela Digital 2017, en el movimiento Robinson Digital. Y en esos puntos Candanga, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a abrirle su cuenta en Instagram, en Facebook y en Twitter a todos los venezolanos y venezolanas que no la tengan todavía. Y vamos a darle una orientación básica para su manejo adecuado, para que cada uno de los venezolanos y venezolanas, con intención de participación política, no solo vayan a sus marchas, no solo activen en su Comité Local de Abastecimiento y Producción, no solo formen parte de una UBCH o de un colectivo, o estén desplegados en una comuna, en un consejo comunal, sino que también puedan asumirse, mayor general, como milicianos digitales. ¡Nace hoy la milicia digital! ¡Vamos todas y todos a la conquista de las redes, convirtiéndonos, asumiéndonos como milicianos y milicianas digitales! Y no en forma desordenada. Cada miliciano digital se responsabiliza por otros diez. El uno por diez de los tiempos electorales lo reproducimos para la batalla digital. Y estén preparados porque en cualquier actividad que nos consigamos, cada uno de ustedes puede ser llamado para levantarse y presentar su lista de su uno por diez. Cada uno de nosotros con diez militantes milicianos digitales. Que le hayamos ayudado a abrir su cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter. Que podamos verificar en efecto que esas personas estén participando y sean visibles en el campo de la comunicación digital. Nosotros hoy también vamos a tomar juramento, compatriotas, al equipo promotor del Observatorio Latinoamericano de Comunicación Digital y Redes Sociales, aprobado por el Presidente de la República en el acto de clausura del evento Venezuela Digital. Vamos a ir a la constitución de ese gran observatorio que escapa incluso al ámbito venezolano para ir al ámbito latinoamericano. Porque el campo de batalla de las ideas no se restringe solamente a los límites geográficos de la patria. Y vamos también a lanzar un concurso, un concurso de micro documentales, miradas de la violencia. Vamos a convocarlos, a los jóvenes. Ustedes saben que hasta hace poco había una profesión muy difícil de acceder en forma espontánea. Para ser un director de cine hay que estudiar mucho, ¿cierto? Pero ahora con el auge de las nuevas tecnologías, tenemos videos artesanales, tenemos democratizado el acceso a las herramientas tecnológicas para reproducir, producir y crear en el campo audiovisual. De modo pues que estamos convocando a partir del día de hoy al concurso de mini documentales, miradas de la violencia. ¿Por qué? Porque en cada lugar donde haya un ciudadano venezolano al que le duela la patria, no necesariamente un chavista, un ciudadano venezolano que le duela la patria y tiene un teléfono con capacidad de recoger los eventos que suceden a su alrededor, allí hay un potencial documental que tiene que conocer el mundo. Hoy nosotros queremos que cualquier cosa que suceda en la geografía de la patria sea recogida y difundida a todos los rincones. Y no puede quedar un hecho de violencia o un hecho irregular en nuestra comunidad que no haya sido recogido por un video, por una fotografía, por el testimonio de algún compatriota. Que no sientan aquellos que han decretado la hora loca de la violencia, que pueden actuar impunemente y que sus actos van a quedar protegidos por la nocturnidad, por el anonimato. No, que desde las ventanas de nuestras casas, en el metro, en la calle, en la plaza, en la escuela, en el cafetín, en el parque, haya siempre un venezolano dispuesto a recoger con su teléfono, con su camarita, lo que haya ocurra. Nosotros, por ejemplo, estamos muy preocupados por los 26 venezolanos y venezolanas que lamentablemente han caído en medio de esta espiral de violencia terrorista que han desatado factores irresponsables de la política. Nos duele cada uno de esos muertos. No hacemos selección del dolor, ni pretendemos montar sobre esos muertos una estrategia de más violencia para Venezuela. Lo que queremos es la paz para la patria. Queremos que nuestras niñas y nuestros niños vivan en paz, puedan crecer en unión, en armonía con nuestras diferencias, pero tramitándolas en paz, en el marco de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, nos preocupa sobremanera que en el campo de las redes se maneja una información muy banal. Automáticamente se establecen responsabilidades y juicios express que pretenden atribuirle a la revolución bolivariana, al presidente Nicolás Maduro y al pueblo chavista la responsabilidad por hechos de violencia que han sido abiertamente convocados por irresponsables de la política de la derecha. Y ante ese fenómeno, nosotros queremos documentar en forma audiovisual, en fotografías, con testimonios, todos y cada uno de esos hechos de violencia. Si yo tardé siete años para escribir un libro sobre el golpe de abril, y si el compañero Ángel Palacios tardó meses para montar, editar su documental Puente Yaguno, claves de una masacre, hoy no tenemos ese tiempo, tenemos que hacer ese documento hoy en vivo y directo. No tenemos tiempo para esperar a que la violencia se salga con la suya. Convirtamos el testimonio de nuestro pueblo, el documento de nuestro pueblo, en el disuasivo, en el disuasor, para los que le apuestan al recrudecimiento de la violencia en Venezuela. De modo pues, que estamos lanzando el día de hoy, este concurso Miradas de la Violencia, para que se animen los documentalistas profesionales y también los documentalistas artesanales, los jóvenes que con su telefonito pueden crear videos extraordinarios de 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos y hasta 10 minutos. Vamos a anunciar en el transcurso de este acto las bases de este concurso, están todas y todos invitados. Yo quiero particularmente darle mi agradecimiento al Mayor General Vega González por la movilización que ha tenido el día de hoy con sus hombres y mujeres de la Milicia Nacional Bolivariana. Porque nosotros queremos dar la batalla de las ideas. Si llegara alguna potencia extranjera equivocada a ahollar el suelo sagrado de la patria, cuente Mayor General en que no solo los hombres y mujeres que están aquí con un uniforme de la milicia, sino todos y cada uno de los que están aquí y en cada uno de los rincones de la patria, daremos un paso al frente en la defensa de nuestra soberanía, en el terreno que sea. Ahora, desde Néstor Francia, con su experiencia, está el más chamo de los comunicadores aquí presentes. Pero mientras eso sucede y confiemos en que no suceda, la batalla tenemos que darla en todos los espacios, incluyendo el campo de la comunicación. Y cada uno de los hombres y mujeres que componen la milicia tienen también su puesto de combate, su trinchera, aquí en el campo de la comunicación. Vamos al encuentro de los hombres y mujeres de la milicia, a los hombres y mujeres de los comités locales de abastecimiento y producción, con el movimiento Robinson Digital. El que no sepa manejar cada una de esas redes, vamos a garantizarles nosotros el acceso adecuado al conocimiento y a la destreza. Las herramientas, además, que se requieren, vamos a ponerlas al servicio de esa batalla. Yo quiero, con esto, pedirle a nuestro hermano Ucbel Roa, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que nos dé unas palabras. Luego, al mayor general Vega González y a la camarada compatriota Tania Díaz. Estamos haciendo al revés, como plantea el protocolo, estamos dejando de último a la mujer, pero es lo más dulce que lo que queda de último, que es la mujer venezolana, representada aquí por Tania Díaz. Así que, tiene la palabra Ucbel Roa. Chávez vive. Chávez vive. Sí, bueno, primero agradecerle a Ernesto, y agradecer a todo lo que ha sido ese trabajo, que día a día hay todas esas batallas que dan nuestros comunicadores y comunicadoras y nuestros tuiteros, que más que tuiteros son hombres y mujeres que han entendido la importancia de las batallas que se deben dar en las redes. El presidente siempre, el presidente Nicolás Maduro, siempre nos hace ver la importancia de tener claridad sobre esta nueva herramienta o este nuevo instrumento utilizado por los grandes imperios para las guerras de cuarta generación. Y es importante que no se vea esto como una simple promoción, porque muchas veces el mercado intenta imponer la tesis de la simple promoción. No. Es cómo evitar que se posesionen los que los fascistas en su momento. Yo sé que hablaba, repetir una mentira mil veces para que se haga verdad. Nosotros hemos sido víctimas, hemos sido víctimas y creo que hoy, cuando la violencia ha intentado imponer su tesis en Venezuela, muchos, muchos cuadros y muchos venezolanos y venezolanas, en especial nuestro gobierno, ha sido víctima de cómo todo un esquema montado, orquestado, diseñado, prefabricado de la violencia, intentan endosárnoslo a quienes defendemos la revolución y a quienes defendemos al presidente Nicolás Maduro. Intentan endosárselo al presidente Nicolás Maduro. Es importante la claridad y la organización que debemos tener para esta fase en la que vamos a entrar. Debemos tener claridad que hoy, y por eso la importancia que la milicia esté aquí, uno de los nuevos fusiles debe ser el manejo de esas tecnologías. Se convierte en un fusil de combate a nivel de lo que significan las redes sociales, a nivel de los espacios que debemos conquistar. Y se convierte en un nivel, no solamente en un fusil de combate, sino que se convierte en una forma de ejercer nuestra independencia. Una nueva forma de neocolonialismo se intenta instaurar a través de este esquema del manejo de las redes sociales. Y nosotros tenemos que tener la claridad y la suficiente valentía y la suficiente capacidad de producir contenidos, que es bien importante esto. Y por eso el presidente Nicolás Maduro, cuando nos decía de la creación de la Universidad de las Telecomunicaciones, precisamente es para ello. Para fortalecer la capacidad de crear y fortalecer los contenidos. Y en ello, todos ustedes van a jugar un papel muy importante. ¿Verdad, Ernesto? Hoy recordando a nuestro gran gigante, Hugo Chávez Frías, comandante eterno, nos hace ver y nos hace visualizar que se nos avecinan nuevas batallas y con nuevas estrategias de combate. Y esas nuevas estrategias deben enmarcarse en el fortalecimiento que debe tener cada una de esas personas que vamos a anotar en esas listas. Porque lo hemos dicho hoy, los universitarios, y una vez la brigada Fabricio Ojeda la hemos colocado a disposición de este gran movimiento de tuiteros, y más que de tuiteros, de conquista y de defensa de las redes sociales. Vamos con todo y vamos con mucha fortaleza y con mucho contenido a defender lo que realmente está pasando en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Ahora el mayor general es Vega González. Bueno, primeramente, darle los buenos días al pueblo bolivariano de Venezuela. A usted, camarada, ministro Ernesto Villegas, los compañeros que están presentes en este momento donde estamos recordando hace siete años lo que yo pude ver en la televisión en ese momento que estaban entrevistando a mi comandante Chávez y hablaba, pues, que iba a lanzar esta herramienta tan importante y me sorprende que no lo habían anunciado y ya llevaba más de ocho mil seguidores en ese momento, ¿no? Entonces uno ve cómo nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, es un fenómeno en la comunicación y esta herramienta de las redes sociales nosotros tenemos que internalizarla. Hoy tiene mayor vigencia cuando sabemos que en el mundo el uso de las redes sociales, como lo hablaba muy bien el camarada Mirí, ministro, la manera y el uso que le demos, esto viene a convertirse en misiles, cohetes, balas, que salen por las redes sociales y van directo a las mentes de cada uno de los compatriotas de este país y a nivel de todo el mundo y la manera que se diga ahí o el mensaje que esté escrito en esa red va a influir de una forma con nuestro pueblo. En este sentido, la milicia bolivariana como parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estamos rodilla en tierra y sabemos de la importancia de este mecanismo que tenemos el compromiso a partir del día de hoy en cada una de las 99 áreas de defensa integral de la patria soportada en el sistema defensivo territorial para que cada uno de los milicianos y las milicianas y el pueblo en general ya que nuestra constitución hay un principio de corresponsabilidad para la defensa integral de la patria. Todos y todas debemos sumarnos a esta tarea y ver que lo que están haciendo el día de hoy no sea como lo dijo el camarada ministro un acto público y hagamos un lanzamiento no, esto es una herramienta del día a día las 24 horas del día los 365 días del año tenemos que estar activados alerta y más aún en estos momentos donde la patria nos agreden desde el exterior acciones injerencistas que vienen de allá y vienen de acá pero que el mundo lo sepa que los venezolanos y las venezolanas somos hombres y mujeres que escorren por nuestra sangre los genes de Huaycaipuro los genes de Tamanaco Tiuna Juana Ramírez la avanzadora el negro primero Bolívar Zamora y todos aquellos héroes de la independencia que nos dieron todo para que este país sea un país libre, independiente y soberano aquí no se impone otro imperio que no sea la voluntad del sagrado pueblo bolivariano de Venezuela eso que lo tengan claro así camaradas de la milicia bolivariana pueblo en general pueblo en arma vamos a seguir fortaleciendo la unión cívico-militar a quien tanto le tienen miedo hablaron el día 17 algunos personeros a nivel internacional cuando nuestro comandante en jefe ordenó la adquisición de 500 mil fusiles para la milicia bolivariana salieron hablando peste hablando cosas sin sentido pero por qué tenerle miedo a un pueblo que está organizado que está en la constitución que está en la ley orgánica de la fuerza armada nacional bolivariana el pueblo miliciano en arma que no es otra cosa para garantizar la soberanía y la independencia nacional la milicia nacional bolivariana es pueblo en arma organizada equipada adiestrada junto al pueblo junto a las instituciones para que esta patria siga libre independiente y soberana así que reciban también un saludo cordial de nuestro general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa comandante estratégico operacional y ahora nos sumamos a esta tarea de manera tal que los hombres y mujeres de este cuerpo especial que no es otra cosa que nuestro pueblo el de los obreros el de los campesinos los estudiantes los trabajadores que día a día luchamos salimos a dar todo lo que tenemos para que este país crezca se desarrolle y sea más próspero con el ideal bolivariano que nos legó nuestro comandante supremo Hugo Chávez esta herramienta a partir de hoy se debe acrecentar en la conciencia de cada uno de nosotros porque de esta forma vamos a derrotar esa guerra de cuarta generación que algunos nos quieren imponer pero la conciencia de nuestro pueblo cada día está más fortalecida y clara y no basta con que salgamos y entendamos lo que dijo aquí el camarada ministro de información cuando dice cualquier cosa que esté sucediendo por torpe o por lo que sea hay que comunicarla porque en ese momento podremos evitar cosas peores que pueden afectar a nuestro pueblo no podrán hoy mañana y nunca porque este pueblo como lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez aquí lo que llegó es la revolución bolivariana ahora con el pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez y todas esas ideas que él recogió esas bases ideológicas sobre las cuales se sustenta este proceso bonito de querer llevar la paz a nuestro pueblo de querer llevar la salud la medicina el estudio la vivienda ¿quién puede negar esos logros obtenidos en revolución? por supuesto si dirigir una patria de manera soberana de manera independiente donde no nos sometamos a ningún imperio donde no nos sometamos a lo que quiere la OEA que no es más que el ministerio de las colonias del imperio norteamericano bueno señoras y señores nosotros hoy hemos decidido seguir ese legado que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez de la mano de nuestro comandante en jefe presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro mi comandante en jefe aquí está su pueblo en arma tomando esta bandera para llevar la lucha comunicacional para llegar la guerrilla comunicacional y llevar la verdad a nuestro pueblo y al mundo porque aquí si algo estamos claros que nuestra conciencia nos dista para seguir viviendo en un mundo de justicia en libertad en independencia y con soberanía donde no habrá otro imperio que la voluntad de nuestro pueblo muchas gracias camarada cuente con este pueblo en arma y yo creo que aquí lo que hay es unidad 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 y más unidad aquí está el pueblo miliciano aquí está el pueblo en arma junto al pueblo a pie para decirle que aquí nos impondrá otra cosa que no sea la lucha la verdad y la paz que nos merecemos Chávez vive independencia y patria socialista y seguimos venciendo compañeros y camaradas muy buenas tardes muchas gracias gracias aló bueno compatriota por ahí como que vi a Manuel Fernández por ahí camarada Manuel Fernández presidente de la Cante B a ustedes les ha hecho falta la OEA que ha hecho por ustedes la OEA por el pueblo venezolano o sea que pueden ir a lavarse bien un lavado ese paltó los señores de la OEA que Venezuela va para adelante como patria soberana y no nos hace falta nadie que nos tutele para eso hace 200 años una generación entera de luchadores y luchadoras dio su vida se sacrificó por la independencia de la patria queremos ir la unión latinoamericana y por eso vamos a la CELAC ¿verdad? a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a defender nuestra verdad pero sin ningún hermano mayor que venga aquí a querer malandrearnos en el continente que vayan a lavar la OEA bueno quiero para los convocados al concurso miradas de la violencia invitarlos a que presenten sus propuestas en el correo concurso.miradasdelaviolencia arroba gmail.com el lapso comienza a partir del día de hoy hasta el día 12 de mayo estaremos recibiendo propuestas con videos documentales de 30 segundos mini documentales de 30 segundos 1 minuto 3 minutos 5 minutos y hasta 10 minutos de los hechos de violencia que hayan ocurrido en Venezuela que queden documentados como un aporte a la memoria histórica y que nadie crea que el pueblo venezolano es pendejo y se come sus cuentos así como así aquí hay un pueblo alerta con los ojos abiertos y con las herramientas en la mano para documentar la verdad todos somos comunicadores todos somos comunicadoras y a partir del día de hoy en homenaje a Chávez Candanga de 7 años nos asumimos milicianos digitales vamos a darle un saludo y a los compañeros de Foro Candanga a tuiteros de la faja a los compañeros de los medios alternativos y comunitarios 4F Digital nuestro saludo y habíamos dejado de último a la mujer venezolana siendo descorteses porque les tenemos una sorpresa cuando Chávez estaba fresquecito inaugurando su cuenta Twitter bienvenido Néstor Viloria rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes anfitrión de este evento que viva la unearte que viva la música hizo una llamada telefónica a un programa llamado Dando y Dando y ahí estaba Tania Díaz interactuando con el comandante Chávez y vamos a recordar ese momento Rueda Video Presidente a lo largo de la tarde ha robado vía internet que el presidente Hugo Chávez tiene una página un usuario en Twitter que es arroba Chávez Candanga esta página hasta el momento tiene 8 mil 420 seguidores nosotros quisiéramos que usted nos confirmara si en efecto este usuario que aparece registrado en el Twitter es el presidente Hugo Chávez Mire Presidente cuando empezamos 8 mil 420 en tiempo real que estamos revisando en estos momentos el Twitter está viendo récord y no lo hemos anunciado y no lo hemos anunciado usted irá presidente ah claro mira bueno ya se empezó a robar no voy a adelantar por aquí secreto secreto pero bueno tengo un equipo trabajando ahí está Tarell y Osdado y Osdado pronto hablaremos con más detalle de esa página Diosdado tiene la palabra tú no fuiste el que te pusiste a decir por ahí hoy no fue ayer si bueno presidente usted sabe que ellos han asumido que el Twitter las redes sociales les pertenecen y ha habido desde el sector del chavismo una manifestación importante de las distintas personas que han abierto un espacio allí y habíamos hablado usted hace poco comentó que cuando usted entrara la red eso iba a ser candanga entonces una sugerencia pues de crear su página su espacio allí y antes de enviarle un mensaje ya ha batido ha batido récord ha batido récord pero ahí es quitarle a ellos un espacio que en algún momento creyeron que era propiedad privada solo de ellos mira de todos modos yo les recomiendo estar muy atento a esa página después de la medianoche ¿no? porque ahí es que yo me desato ahí yo trata mi telefonito yo uso mucho el mensajito de texto ¿eh? uso mucho el mensajito de texto sobre todo bueno a veces se me llena lo respondo rápido tal y tal pero bueno estén pendientes seguiremos informando bueno y siguió informando y sigue informando porque Chávez sigue candanga bueno yo estaba ahí y estaba Tania Díaz le teníamos esa sorpresa a Tania ¿qué nos cuenta Tania Díaz y qué nos orienta a siete años de aquella fecha? bueno bueno Chávez sigue vamos a hacerlo como Dios le hago en el mazo de ando ¿cómo es Chávez sigue? ya todo el mundo tuiteó ya todo el mundo puso su primer twitter en el que se conectó con Chávez candanga esa es la jornada de hoy tenemos numeral ah es así es verdad numeral Chávez sigue así viste también moscas ahí bueno mira la idea es buscar un twitter en el que nosotros hayamos interactuado con el comandante Chávez le hacemos una captura y la ponemos en nuestra cuenta también algunos hemos puesto en nuestro perfil la imagen del pajarito con la boina roja para que se entere todo el mundo que aquí está la troca perpetua twittera del comandante Hugo Chávez que estamos aquí más vivos que nunca más activos que nunca más combativos que nunca más candanga que nunca así mismo es así mismo es mira yo me puedo poner por aquí verdad donde hay un poquito más de sombra ajá miren camarada Ernesto yo agradezco mucho este momento y agradezco mucho los 7 años del nacimiento de la cuenta twitter de arroba chávez candanga para que tengamos esta conversación aquí porque estamos viviendo momentos coyunturales momentos importantísimos en los cuales Venezuela marca pauta marca línea para lo que va a suceder en el continente latinoamericano ayer el presidente Nicolás Maduro en un encuentro hermosísimo que tuvimos las mujeres con el presidente Nicolás Maduro decía nosotros estamos venciendo un golpe de estado una conspiración internacional y es verdad la estamos venciendo y la estamos venciendo gracias al esfuerzo que cada uno de nosotros hemos hecho en este momento la batalla que está dando el pueblo venezolano todo es una batalla heroica sin que nos quede ninguna duda es una batalla heroica y ejemplar porque estamos peleando contra el odio la violencia el terrorismo y la guerra y estamos peleando con las armas de la verdad la conciencia el amor la palabra y estamos ganando eso es como para celebrar además del séptimo aniversario del comandante Chávez pero yo escuchaba ayer a propósito de lo que decía Ernesto de la OEA escuchaba el discurso de una triste canciller una mujer que de verdad ayer que estábamos aquí las mujeres venezolanas bolivarianas en ese despliegue de combate yo decía oye que pensará una mujer que se tiene que sentar a vender a su país y a vender a su generación y a vender la generación de sus hijos pero bueno eso es un asunto de ella pero yo escuchaba el discurso y eso es lo que quiero que reflexionemos ahorita porque todo su discurso contra Venezuela que justificó ella era una canciller en una reunión de embajadores pero esa canciller fue allá especialmente a ponerle la piedra a Venezuela y a activar una acción internacional contra Venezuela que no van a poder hacer porque Venezuela dignamente le dijo a la OEA que se fuera para allá para detrás del estadio ¿verdad? le dijo a la OEA que aquí no nos tutela a nadie le dijo a la OEA que nosotros somos y seguiremos siendo patria soberana y se quedaron con los tres pohechos como decimos aquí en Venezuela pero su discurso tenía un solo fundamento compañero tenía un solo razonamiento que era la cantidad de muertos que había en Venezuela entonces allí es donde nosotros tenemos que trabajar yo celebro mucho la idea genial que el ministro que los ministros que nos acompañan aquí hoy están lanzándole ese reto que le están lanzando al pueblo porque la derecha venezolana es tutelada la OEA no tutela a Venezuela soberana la OEA no tutela al pueblo trabajador y pacífico de Venezuela pero a ellos sí lo tutelan ellos sí son tutelados y mandados desde allá desde la OEA y esa derecha no tiene proyecto país no tiene no tiene que prometerle de futuro a las generaciones que vienen después de nosotros su trabajo para vender la patria su trabajo para entregar nuestro país a quienes se lo quieren llevar es generar muertos y por eso cultivan un discurso de la muerte por eso propician un discurso de la guerra por eso nos tienen atormentada la población con una operación gigantesca de propaganda de guerra que hay que llamarla así es propaganda de guerra es propaganda que nos hacen llegar por todas las vías para que nosotros para generar un clima de histeria colectiva que cuando ellos generen sus acciones terroristas propicien el enfrentamiento entre hermanos por eso es que se fueron para el valle y se fueron para el cementerio y se fueron para San Martín a generar una matanza entre venezolanos del pueblo entre venezolanos de los sectores populares entre venezolanos donde no están los hijos de esas élites privilegiadas que lo que quieren es volver a tener sus privilegios a recuperar sus privilegios entonces nos tienen en una operación de propaganda de guerra y lo que es muy importante para tenerlo claro el día de hoy es que nosotros no podemos ser instrumentos ciegos de esa operación de guerra ¿por qué? porque nos está llegando a través de las redes sociales a través del correo a través de los teléfonos inteligentes nos está llegando cualquier cantidad de rumores todos orientados a la propaganda de guerra todos desmoralizan a las instituciones todos propician situaciones de guerra todos magnifican acciones que ocurren en un municipio en una calle de Caracas y pareciera que toda Venezuela es eso la operación tiene dos funciones tiene dos patas una es montarnos en la agenda de guerra generar el clima propicio para un enfrentamiento para una guerra civil entre venezolanos pero la otra camarada es tapar es ocultar es neutralizar todo lo que nosotros venimos haciendo como revolución todo eso hermoso que construir la revolución todos los días los CLAP la tropa digital todo la producción agrícola la formación esta universidad que es una maravilla una bendición para la juventud el propósito de esa operación es que no nos veamos que eso se desintegre se neutralice entonces yo traje aquí algunas reflexiones para que nos pongamos de acuerdo primero esta tropa chavista ¿dónde está la tropa chavista? ¿Numeral Chávez sigue? ¿Numeral Chávez sigue? las APC están calladitas hoy ¿Numeral Chávez sigue? ahora sí se despertaron ¿no? esta tropa chavista esta tropa candanga no puede hacerse eco de rumores no puede rebotar información que nos llegue que no sea verificada así nos da curiosidad porque no es que te buscan el morbo para que tú digas oye será verdad que están saqueando en tal zona y empieces a rebotar y cuando rebotas tú te haces partícipe le estás haciendo el trabajo entonces no nos hacemos eco de rumores tenemos que volver chicos al viejo periodismo que nos enseñaban usted va a hacer una noticia tiene que tener ¿verdad? las cinco preguntas ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? ¿cómo? ¿y dónde? nos hacemos esas cinco preguntas y si son correctas entonces nosotros divulgamos si no no le vamos a hacer el juego a la propaganda de guerra la otra mostrar la verdad de Venezuela la verdad de Venezuela no son esos cuatro sectores esos cuatro focos terroristas la verdad de Venezuela no es ese discurso irresponsable, criminal de algunos líderes de la oposición la verdad de Venezuela somos nosotros entonces tenemos que confrontar nuestro discurso de paz, de trabajo ¿verdad? de amor con el discurso de guerra, de odio y de muerte que tiene la oposición entonces mientras ellos mientras el diputado tal está llamando a quemar maternos infantiles nosotros estamos en los CDI en Lara en Falcón en Trujillo en donde sea estamos trabajando por la salud de la población ¿me explico? y ese mensaje compañero hay que hacerlo masivo fíjense ustedes la derecha con boca por ejemplo vamos a mandarles todos a la cuenta de algún canal internacional o a la cuenta del senador tal vamos a mandarles todos videos denunciando la violencia que hay en Venezuela la persecución y todas las cosas las falsedades que ellos dicen nosotros podemos hacer lo mismo pero nosotros vamos a enviar nuestra verdad no la verdad de la violencia la verdad de la paz y la verdad del amor vamos a convertir esta tropa en una tropa de paz en una tropa de victoria el ministro Ernesto Villegas dice que vamos a hacer micro documentales mire compañero nosotros estamos ganando esta batalla nosotros estamos enfilados a la victoria nosotros somos la tropa de la victoria y esta tropa de la victoria tiene que ir haciendo las crónicas de la victoria denunciando y construyendo combatiendo y construyendo que se vea de verdad que Venezuela es un país que tiene con qué que nosotros no solamente no nos dejamos tutelar sino que nosotros tenemos instituciones nosotros tenemos un presidente obrero cheavista leal un comandante que se ha batido en todas las batallas que ha demostrado que es indestructible que está al frente de esta batalla y que no se esconde como se esconde la derecha criminal no permitamos que nos monten falsos positivos fíjense la perversidad ellos montan la agenda de guerra la fotografían matan asesinan o mandan asesinar a los hijos del pueblo y luego esos asesinatos se convierten en tributo se convierten en tributo para el expediente criminal contra Venezuela eso es lo que tenemos que desmontar no es fácil porque es perverso pero lo podemos desmontar porque nosotros tenemos la fuerza y lo último la última recomendación ha habido y queremos denunciarlo desde aquí cuentas a través de las redes sociales que publican la dirección y los teléfonos de los compañeros activistas como el ejemplo de la compañera que se encuentra aquí de Winston Vallenilla y de otros publican sus datos personales sus direcciones su teléfono publicaron la nómina de varias instituciones del estado y que está haciendo la tropa nosotros podemos a través del mismo sistema de redes bloquear condenar eso que no es más que una acción criminal eso tiene nombre y apellido eso no es un jueguito a través de las redes sociales eso es una acción criminal y nosotros podemos masivamente condenar y bloquear esas cuentas que están desplegando una operación fascista para sembrar la guerra en Venezuela bueno más allá de la denuncia compañeros eso es lo que le quería dejar como tareas hoy a este equipo que se convierte en la tropa de la victoria este equipo que se convierte en la tropa del futuro este equipo que le va a demostrar al mundo que el amor es más fuerte que el odio este equipo que le va a demostrar al mundo que el comandante Chávez una vez que desplegó esta nueva palabra porque nosotros estamos todos aquí porque Chávez nos dio la palabra y esa palabra se hizo pueblo y ese pueblo más nunca se cayó ahora somos lo mismo a través de las redes digitales entonces nos convertimos en esa en esa tropa para la victoria una tropa que sabe muy bien lo que tiene que hacer una tropa que sabe que nosotros aquí en Venezuela con las instituciones con el presidente Nicolás Maduro con la constitución y con las 900 comunas los 50.000 consejos comunales las 13.600 VCH todos los colectivos de comunicación todos los movimientos sociales tenemos además una ruta histórica el presidente Nicolás Maduro ha seguido los mandatos del comandante Hugo Chávez y los ha seguido de la manera siguiente fíjense ustedes una cosa para terminar Ernesto la organización de Estados Americanos no pudo aplicar la Carta Democrática a Venezuela ojo oído no pudo aplicar la Carta Democrática a Venezuela hicieron intentos tras intentos y viendo ayer la sesión de la OEA le pregunta a Ecuador dígame usted consultor jurídico si lo que estamos haciendo ahorita es la aplicación de la Carta Democrática o si es un procedimiento que está dentro de la carta del procedimiento normal de la OEA y el consultor jurídico le dijo no estamos activando la Carta Democrática estamos convocando una reunión de cancilleres para evaluar nuevamente y saben por qué no pudo la OEA aplicar la Carta Democrática a Venezuela porque el presidente Hugo Chávez emprendió una gran tarea una enorme tarea de diplomacia de paz lo primero que hizo fue pararse frente a la costa caribe y vio a todos los hermanos países del caribe que estaban allí y dijo yo tengo petróleo y yo voy a llevar ayuda salud educación a esos pueblos hizo lo mismo con Centroamérica después se fue con la UNASUR después la CELAC hizo una diplomacia de pueblos más que una diplomacia de gobiernos ayer antes de ayer 20.000 campesinos mexicanos entraron a la Cancillería de México 20.000 campesinos llegaron a pie y entraron y saben ustedes que fueron a pedir que respetaran la dignidad y la soberanía de Venezuela esas son las noticias camaradas que nosotros tenemos que divulgar y divulgar no nos dejemos vencer no nos va a vencer la agenda de la guerra no nos va a vencer en Venezuela hay mucha conciencia en Venezuela hay mucho amor en Venezuela hay mucho chávez ese sentimiento popular ese sentimiento que nos guía junto con el Dios que nos mira de arriba ese sentimiento nos va a llevar a la victoria camaradas muchas gracias Chávez vive Chávez sigue Candanga Chávez sigue Candanga Chávez sigue Candanga Chávez sigue Candanga así es Chávez sigue Candanga Chávez sigue Candanga Chávez sigue pero compañeros procedemos entonces a la juramentación del equipo promotor del observatorio latinoamericano y caribeño de comunicación digital capítulo Venezuela a cargo del camarada Ernesto Villegas bien vamos a pedirle que haga presencia aquí delante de mí al compañero Pablo Guzmán responsable del movimiento Robinson Digital pueblo reconoce al compatriota Ucbel Roa ministro del poder popular para la educación universitaria ciencia y tecnología la compatriota Tania Díaz el compatriota Gustavo Villapol la compatriota Andrea Hermoso la compatriota Nerisa Arteaga no está presente y yo les voy a anunciar lo que pasa es que como no tenemos autorización pero aquí entre nos aquí estamos comunicadores que no chismeamos ¿verdad? no le no decimos nada que no se nos salga de aquí pero yo le voy a pedir autorización al ciudadano presidente de la república y al ciudadano ministro de la defensa para incorporar en ese comité promotor al mayor general B. González pero como no tengo esa autorización entonces me queda aquí al ladito porque nosotros creemos firmemente en la unión cívico-militar no tenemos distingo en nuestro aprecio en el concepto que le merecen los hombres que han pasado por nuestras acabeas militares y que hoy defienden a la patria con un uniforme junto con nuestra milicia y con el pueblo llamado civil este equipo promotor sencillamente es encargado de trazar las líneas de lo que ha de ser el observatorio latinoamericano de comunicación digital y redes sociales debemos sentar las bases de una gran estructura que permita cuatro cosas observar es decir monitorear registrar lo que sucede en el campo de la comunicación digital analizar evaluar interpretar esas realidades virtuales que se crean en el campo de la comunicación digital en las redes y luego producir no nos podemos conformar con contemplar un gran desafío el de la producción de contenidos adecuados a esa realidad que estamos captando y evaluando y una cuarta tarea la difusión de nada vale en este tiempo un contenido que sea muy muy veraz muy cierto pero que no sea difundido así que el observatorio tendrá también esta tarea de la difusión yo les pido que levanten su mano izquierda si alguno quiere levantar la derecha pero no creo levanten la izquierda y levantemos todos para hacer el siguiente juramento yo militante de las más nobles causas de la humanidad con el pensamiento bolivariano como guía con la fuerza de Chávez Candanga y el compromiso eterno de construir una sociedad justa de igualdad de justicia y de paz con el compromiso firme de defender la constitución de la república bolivariana de Venezuela con el compromiso indestructible de defender el legado de Chávez y con lealtad plena al pueblo venezolano reconociendo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y entregándonos en cuerpo y alma la construcción del sueño bolivariano me comprometo a crear activar y hacer victorioso el nuevo observatorio latinoamericano de comunicación digital y redes sociales si así lo hicieron que Dios y la patria os premien y si no que es lo de mal viva Chávez viva viva la patria viva viva Bolívar viva Maduro viva viva la paz viva la vida no a la muerte no al terrorismo no a la guarimba viva Venezuela viva la patria pero las palabras del ministro Ernesto Villegas ministro el esposo de la viuda millonaria Pedro Blanco que viva la juventud de la patria que viva que viva que viva ya dos y media quisiera pedirle a los compañeros compatriotas que están presentes que avancen su fusil en este momento acá tenemos el fusil compañeros compañeras el correo que presentó el ministro que dice concursos.miradas de la violencia arroba gmail.com hasta el próximo 12 de mayo será la convocatoria nacional abierta donde podrán presentar documentales de un máximo de 10 minutos el ministro Ernesto Villegas también dijo que comienza la era digital con la inclusión de la milicia bolivariana quienes se van a incorporar con el 1x10 para abrir las cuentas en las redes sociales como Instagram Facebook y Twitter a todas las personas interesadas en combatir esta guerra de cuarta generación en nuestra república con esta información nosotros volvemos en contacto a los estudios adelante